8 y 21 de esta mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir a Berlín, Alemania. Ustedes saben que anunció Joe Biden, ayer el presidente de Estados Unidos, que dejan de comprar petróleo, gas y carbón ruso a los Estados Unidos en forma inmediata. Y al hacer ese anuncio dijo, sabemos que nuestros aliados europeos, algunos de ellos no nos van a acompañar. Los principales aliados europeos en la alianza militar que tienen con la OTAN no han acompañado a los Estados Unidos sin Inglaterra, que a partir de fin de año deja de comprar también, pero no a Alemania ni Francia. Y Alemania es el país más dependiente de los países europeos aliados de los Estados Unidos, del gas, sobre todo ruso. Andrés Goldschmidt es periodista, es argentino, trabaja en la Deutsche Welle, está en Berlín. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, María? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contaros qué pasa en Alemania con esta decisión de los Estados Unidos. Bueno, era una decisión que se esperaba y la discusión es si aquí iba a haber medidas similares. Como decías, la dependencia aquí de Alemania es mucho mayor. 50% del gas, 34% del petróleo, 45% del carbón, que aquí se utiliza muchísimo todavía para generar energía eléctrica. Así que estaba contemplado y por eso lo dijo expresamente en su mensaje Joe Biden, que por ahora los socios europeos, es decir, nosotros no vamos a acompañar. Eso no quiere decir que no haya discusiones. Acá hay distintas figuras de organizaciones que no tienen que ver con los partidos políticos y también en la oposición que dicen que tenemos que cortar, que Alemania tiene que cortar con las importaciones de energía desde Rusia. ¿Se está sintiendo ya, Andrés, el impacto del aumento de los precios del petróleo y del gas a nivel internacional? O sea, ¿esto tiene un impacto inmediato en el precio del combustible o de las facturas del uso gas en los hogares? Yo creo que lo hablamos, la última vez que hablamos, antes de que el mundo se ponga pata para arriba, venían aumentando mucho los combustibles. La última semana acá el aumento de la nafta fue terrible. Por primera vez aquí, además, el gasoil pasó a ser más caro que la nafta. Entonces, se están sintiendo. Sí, es verdad que todo el suministro a hogares y a estaciones de servicio también tiene que ver con contratos a más largo plazo. Es decir, que esta disparada brutal de los combustibles todavía no se sintió a pleno. Eso no quiere decir que no se vaya a sentir. Y si sucede aquello con lo que amenazó Rusia, y si se hace efectiva esta medida de que en un futuro inmediato o próximo decidan efectivamente cortar con los suministros de Rusia, va a ser todavía aún peor. Es un problema gravísimo aquí. La situación, no sé cómo llega a Argentina, pero la situación acá en Europa, sobre todo quienes estamos más cerca, es de una tensión extrema de un clima, y no estoy exagerando, es de un clima prebélico. Claro, bueno, vos decís, por la cercanía de este conflicto que se vive, digamos, en el corazón de Europa, en una Europa más que tiene una memoria histórica, ¿no?, de conflictos de las guerras mundiales. Evidentemente. Y sobre todo Alemania y su relación con Rusia. parte de este conflicto que está estallando ahora tiene su origen en la reunificación alemana, de las negociaciones que empezaron allí, para la reunificación alemana, y la función de la OTAN, y la integración de Rusia en la arquitectura de seguridad europea, por supuesto, pero a pesar de que hubo los episodios en Yugoslavia, etc., una guerra abierta a este nivel, y amenazando con sobrepasar las fronteras de Ucrania, es algo impensable, pero que ahora no es imposible. Hoy en día sigue conectado, digamos, el 50% del gas que consume Alemania, proviene de Rusia a través de un gasoducto, o sea, esa conexión de ese gasoducto que está en funcionamiento, es lo que le da a Alemania el 50% del gas que consume. Sí, las provisiones de energía no se han cortado. Todo lo que estaba viniendo hasta hace dos semanas, sigue viniendo. Como te contaba la última vez, hubo algún manejo que todavía no está del todo esclarecido, si fue una presión, si tiene que ver con cuestiones técnicas, de que llegó menos energía el año pasado, de que esta capacidad enorme de almacenar gas en Alemania estaba más bajo que en niveles históricos, pero siguió llegando y sigue llegando. Hasta hace dos días, aquí en las noticias que nos llegan todo el tiempo por las agencias, cada día nos llega o regularmente nos llega qué volumen de gas llegó a Europa a través de ese gasoducto y hasta ahora siguen. De hecho, Rusia, no es que se jactaba, pero una de las cosas que decía es Rusia no dejó de suministrar gas de manera confiable y permanente a Europa ni siquiera en los peores momentos de la Guerra Fría. Y eso es verdad. Y alguna de las defensas que decían quienes defendían todavía el gasoducto cuya certificación se suspendió al Nord Stream 2, por ejemplo, o quienes defienden la relación energética con Rusia, es Rusia nos suministró energía durante 50 años a pesar de la situación tensa. ¿Por qué sería ahora diferente? Bueno, ahora es diferente. Ya hubo amenazas de Rusia, de que esto puede dejar así. Y estamos hablando de guerra fría y ahora ya no es tan fría. O hay amenazas de que no sea tan fría esa guerra. Pero lo cierto es que hasta ahora los suministros de energía y de gas, sobre todo, no se han cortado. Sigue como era hasta hace dos semanas. Súper interesante. Andrés Goldschmidt es periodista, es argentino, trabaja en la agencia Noticias Deutsche Welle, está en Berlín, Alemania. Gracias, Andrés. A ustedes. Hasta luego. Qué interesante, ¿no? Como los momentos, uno a veces, qué sé yo, en distintos momentos de la economía miramos el dólar o mirás el riesgo país, ¿te acordás? Sí. Bueno, y en Europa, ¿no? En Alemania están mirando todos los días cuánto gas hay en las reservas que te muestra cuánto efectivamente les está mandando Rusia de gas a pesar de las circunstancias, ¿no? Y la cotidianeidad que te impacta en todos lados. ¿Vos sabés que acá el Banco Central dejó, discontinuó la producción de monedas de 5 y de 10 pesos? Porque el cobre y el níquel, que son dos productos necesarios para producir eso, voló la cotización. Y entonces sale más caro producir la moneda que el valor que tiene la moneda. Acá tenés la junta, el valor internacional del producto con la inflación argentina. Entonces esas dos monedas, que son las de 5 y las de 10 pesos, que con la inflación pierden capacidad de compra, pierden valor, a eso se le suma que... Es carísimo, es más caro producirlos que el valor que tienen una vez que le tienen la moneda. Sale tres veces más hacer una moneda que el valor que tiene la moneda. Claro, ayer suspendieron la cotización.